Las autoridades distritales presentaron en las últimas horas estadísticas alentadoras que reflejan una mejora sustancial en la seguridad del distrito en comparación con el año anterior. Los resultados muestran una reducción significativa del 37% en homicidios, un 67% en robos a residencias, comercio y automotores y una disminución del 39% en robo de motocicletas. Y queremos contarles un balance de los resultados que hemos obtenido en temas de seguridad en los primeros 30 días del año 2024. Queremos contarles que hemos logrado un avance significativo en la reducción de los homicidios. Hemos logrado reducirlo en un 37% comparado con el año 2023. Adicionalmente, en el tema relacionado a hurtos de residencias y de comercios, hemos reducido en un 67%. Los empresarios y los barranqueños pueden sentirse más seguros en sus hogares y en las zonas comerciales de Barranca Bermeja. Y hemos logrado reducir en un 39% el hurto a motocicletas. Se han también hecho más de 40 capturas en personas que están vinculadas a delitos como el microtráfico, el sicariato y el hurto. Y algo muy importante, de 12 motocicletas que han sido denunciadas como robo, se han logrado recuperar 11. El alcalde destacó la captura de 40 individuos vinculados al microtráfico, sicariato y hurto. Además, resaltó la recuperación de 11 motocicletas de las 12 reportadas como robadas, cuyos propietarios presentaron denuncias formales. Con esto, quiero invitarlos a que denuncien, a que confíen en la fuerza pública, que confíen en su policía, que confíen en las instituciones, porque hemos trabajado y hemos logrado grandes resultados en solamente 30 días. Y esto ha sido gracias a una articulación que hemos dirigido desde la alcaldía, con la policía, con el ejército, con la armada, con la tránsito, con la fiscalía. Y ustedes lo han visto, han estado miembros de la fuerza pública en más de 11 puntos de control que tenemos ubicados por toda la ciudad de Barranca Bermeja, para que ustedes se puedan seguir sintiendo seguros y tranquilos en nuestra ciudad. Por último, quiero invitarlos a que denuncien, a que confíen en nosotros y a que sigan participando activamente del trabajo que viene realizando la policía en toda Barranca Bermeja. Asimismo, invitó a la ciudadanía a confiar en las fuerzas de seguridad y en las instituciones. Atribuyó estos logros a la cooperación entre la alcaldía, la policía, el ejército, la armada y la fiscalía.